Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña Lilian Pacheco, hasta la capital han llegado un grupo de empleados del cajón, están precisamente en las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ¿por qué se debe la protesta del día de hoy? Bueno, buenos días, la protesta se debe a que los deben seis meses de salario, y viene Navidad y no tenemos ya que comer, nuestros hijos, bueno, nos da tristeza porque no vamos a tener nada que comprarle, venimos a exigirles aquí al ingeniero de Eras que por favor nos pague nuestro salario que los debe. ¿Ustedes son empleados del ENE o de otra empresa? Independientemente trabajamos para el ENE, pero quien los contrató fue COINFA. ¿Qué le dicen los gerentes de COINFA? Que el ENE no les ha pagado a ellos para pagarle a nosotros, entonces venimos a exigir que el ENE pague para que nosotros los paguen nuestros derechos. ¿Cuántos empleados están en esta situación? Habemos 120 personas que estamos en esta situación y exigimos nuestro salario. ¿Han hablado con las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? ¿Alguien que les diga algo? Mire, hemos, ya yo creo que hemos agotado todos nuestros medios, hemos hablado por todos lados y ellos nos han dado una respuesta. Entonces venimos a hoy que les exigimos una respuesta de nuestro salario. Si han venido desde el cajón, están aquí esperando al gerente. Es correcto, venimos desde el cajón, madrugamos a las 4 de la mañana nos venimos. Llegamos hace como media hora y venimos a exigirle a ver si él se hace presente para que nos paguen. ¿Nadie les da respuesta a ustedes del salario de 6 meses? Nadie, absolutamente nadie. Aquí hay una compañera que le deben 6 meses de salario. ¿A usted cuánto le deben? A mí me deben 4 meses. ¿Y por qué a unos le han pagado unos meses y a otros no? No sé qué tapan en pagarle a una gente y a otros no. No sé cuáles son las envergonzadas que se tienen. Entonces queremos que se los pague a todos porque a todo el mundo los deben. ¿Cómo se llama el gerente de esta empresa? Se llama Andrés Zelaya. Muchísimas gracias. Bueno, que les paguen a estas personas. Ya han trabajado, son empleados, subempleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Trabajan en el cajón y ya no tienen el dinero para esta temporada. Pues todos necesitan de ese dinero que ya trabajaron. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales. Gracias. Gracias.